Hoy aprendí Puedo ser fuerte si me quieren doblar Puedo reír Puedo llorar Pero si creo todo puede cambiar Hoy aprendí Que puedo volar Puedo ser libre, solo debo soñar Hoy puede ser Puedo cambiar Puedo moverme, giro y vuelvo a girar Es la fuerza que golpea fuerte el corazón Es la magia de mis alas a su alrededor Es la confianza Es el amor Es la fuerza incalculable que hay en una canción Un montón de cosas buenas que ahora entra en erupción Es la confianza Es el amor Es el amor Es la humanidad Es la fuerza incalculable que hay en una canción Un montón de cosas buenas que ahora entra en erupción Es la confianza Es el amor Es el amor Es la fuerza incalculable que hay en una canción Es la fuerza incalculable que hay en una canción